Le damos la bienvenida como toda la semana sobre el podcast radio de la Asociación Argentina de Golf. Marcos, darte la bienvenida a vos. Sin dudas, un fin de semana muy especial, con muy buenos resultados, en general en los distintos tours, y además con una victoria la de Mariano Grillo en uno de los torneos que nosotros siempre mencionamos como importantes para la Argentina, especialmente porque Roberto Vicenzo fue uno de los ganadores. ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo andás? La verdad que ha sido un fin de semana espectacular para el golf argentino. Creo que tuvimos una de esas grandes noticias que estábamos esperando hace rato. Sabíamos que Emiliano tiene un golf espectacular y que no cualquiera se mantiene ocho años jugando en el PGA Tour y que le costaba cerrar y que le costaba volver a ganar después de aquella primera victoria en su primera temporada, en su primer evento del PGA Tour, algo bastante raro. Y se le dio finalmente en una cancha que él dice que siempre le sentó bien, que siempre le quedaba cómoda, en una de esas canchas históricas como es Colonial, allí en las afueras de Dallas, y sufriendo. La verdad que tuvo todos los ingredientes esa definición, pero por suerte lo pudo sacar adelante en el playoff con Adam Schenk y se llevó su segunda victoria en el PGA Tour. Y nada, supongo que un gran impulso para todo lo que viene. Yo no sé, más allá del impulso que siempre lleva una victoria y la manera en que se logró, especialmente por el buen rendimiento en el playoff, no en ese hoyo de cierre, el último hoyo, por haber hecho muy bien las cosas. Estar ocho años, un poco menos, pero ocho años con la tarjeta del Tour, permanecer siempre, estar ahí, en cuanto tuvo alguna duda en un ranking que estaba por quedar complicado, siempre metía un muy buen torneo, un top ten. Yo no entiendo eso, porque a veces escucho alguna crítica, crítica de VAR vendría a ser la palabra, porque no creo que haya periodistas que se ocupen de criticar o no a Emiliano, o a los golfistas en general. Pero la verdad que estar ocho años en el Tour es nada, pocos lo han logrado. Inclusive jugadores con grandes victorias han necesitado esas victorias para mantenerse. Emiliano está hace ocho años en el Tour más importante del mundo, y creo que por ahí va la cosa. Más allá de la victoria que estaba esperada, que la ansiedad la estaba matando, quizás a él personalmente. Fueron años donde tuvo un hijo, hace un año y moneda, creo, si no me equivoco. Una hija. Un hijo. Un hijo, perdón. Y bueno, han ido cambios, pero se mantuvo. Y eso creo que hay que rescatarlo. Creo que ese punto que marcás vos es muy válido, sobre todo. Me parece que le dio mucha madurez para tomarse las cosas de otra manera. Y quizás eso fue la ayuda que necesitaba para sacar adelante esta victoria. Él habla de que maduró muchísimo, que le empezó a dar importancia a otras cosas que antes no le daba. Y me parece que el nacimiento de André, su primer hijo, le cambió mucho la perspectiva. Lo dijo él. Y bueno, a partir de eso se empezaron a ver muy buenos resultados de él. Tiene varios top 10 ya en lo que fue esta temporada. Estuvo peleando varias veces. Y finalmente se le dio este año en Colonial. El sábado parecía que se le escapaba porque, nada, había tropezado por ahí. Pero el domingo se paró, fue uno de los mejores jugadores del día. Llegó a ponerse puntero. Obviamente el 18 es algo que decís, uy, si lo hubiera dejado pasar con ese doble boi el 18, se iba a arrepentir, lo hubiera costado quizás mentalmente incluso. Pero nada, lo sacó adelante. A pesar del doble boi fue al playoff, demostró que pegando muy buenos tiros. Y con esa dosis de suerte que hay que tener, porque realmente el tiro del 16... Así como tuvo mala suerte en algún momento, también tiene suerte. Y así es el gol. El árbol que se le tiró adentro, lo ayudó. Donde le quedó la pelota donde pegó mal, no lo ayudó. Sí un mal segundo tiro, un tercer tiro creo, que fue un mal tiro, que hubiese dado más tranquilidad quizás. Pero en general, nada, son cosas del golf. Hemos visto grandes golfistas, al igual que Emiliano, tener problemas en el cierre. Y es normal que tengan... Es difícil escucharlos decir, no, estaba tranquilo, cómodo. Sin dudas, algo tiene que correr por adentro en una situación como esa. Pero me parece que lo que decías antes también, el hecho, los que conocemos el golf un poquito más de adentro y que tenemos mucha relación con los jugadores y hemos podido vivir un poco lo que es 8 años en el BJTour. No, no, es una cosa de locos. Hay que tener en cuenta, o sea, son 125 jugadores todos los años que son los mejores del mundo y Emiliano hace 8 años que está en ese círculo y no lo hace cualquiera. Creo que el talento que tiene el chaqueño es algo que quizás no tenemos idea y con altibajos como cualquier jugador del mundo, por suerte ahora se le dio y ojalá que esto, creo que puede ayudarlo muchísimo en su carrera. Y si no gana de vuelta, no pasa nada. Yo me planto a discutirla cualquiera. Muchachos 8 años, ganó ahora dos veces. Si no gana más, está bien lo que hizo, ya está. Y si gana es por mérito de lo que es él como jugador, que seguramente tenga una buena semana nuevamente y pueda ganar un torneo. O por lo menos esté en situación como lo ha hecho. Así que, nada, creo que uno que lo conoce más de chico y sin dudas un chico con, sin que quede mal decir, un chico especial, porque era un chico especial con muchas cosas positivas, algunas negativas, pero con todas esas cosas y esos condimentos de un pibe que iba a llegar lejos. De alguna manera o de otra iba a llegar lejos. Así que, nada. Y creo que, por último, me parece que es algo espectacular como motivación para los que están abajo. Hay muchos chicos que 8 años atrás quizás no veían ganar a Emiliano Grillo en el PJ Tour y hoy lo ven y dicen, oh, podemos llegar, podemos estar ahí, hay que trabajar. Y me parece que el ejemplo de que se puede es súper válido. Y si seguimos, ya estamos escuchando a Emiliano lo que decía en la conferencia de prensa, unas palabras en español, seguimos nuestros repasos rápidamente porque no queremos extendernos. Pero otro loquito suelto, por decirlo de manera muy cariñosa, así como lo decíamos de Emiliano cuando era más chico, lo tenemos a Alejandro Tosti, que está pisando fuertísimo. Logró un nuevo top ten, se le escapa un poco la semana porque tuvo sus chances, pero igualmente viene con un arrastre de buenos resultados y es otro que tiene ese escondimento y condiciones para llegar realmente lejos, ¿no? Exactamente. Ale Tosti estuvo puntero ante gran parte del Visit Knoxville Open, un torneo que se jugó en Knoxville, Tennessee. La verdad que parecía que era su semana, viene de varios top ten seguidos, viene de terminar cuarto la semana pasada, esta vez repitió un cuarto lugar. Parecía que se le iba a dar el domingo, tenía muchas chances, finalmente quizás no jugó su mejor golf el último día, pero de hecho el cuarto lugar lo confirma entre los mejores por ahora, está puesto 16. Me parece que es un gran lugar donde estar todavía ni siquiera a mitad de la temporada de Conferry Tour. Recordemos, los mejores 30 van a avanzar al PGA Tour el año que viene, es el sueño que tuvo. Jugó estas dos semanas en el PGA Tour, hace que jugó en México y en el torneo en Quail Hollow, se vio que es parte y decíamos en ese momento, a partir de ahora, ojo con Ale Tosti que puede llegar. Y de hecho lo mostró, dos top cinco seguidos, no es para cualquiera, y este loquito suelto es peligrosísimo todas las semanas que viene. Vamos de vuelta, con mucho cariño, a estos chicos que conocemos de muy chiquititos y que son loquitos sueltos en el buen sentido de la palabra, y que obviamente esperamos lo mejor de ellos porque de alguna manera convivimos gran parte de nuestra carrera periodística con chicos como Alejandro, como Emiliano, Nelson Ledesma que se prendió un poco más grande, pero Nelson Ledesma termina en top ten, también importantísimo, creo que es muy bueno, y después vamos a hacer un poco los números, pero hay tres top ten, tres top five en los torneos más importantes del mundo, lamentablemente faltó el Champions, un Ricardo González que se acerque, pero bueno, por lo menos pasó el corte, no Mauricio Molina. Y en el Pichito Latinoamérica, Marcos, otra vez Andrés Gallego, tuvo sus chances, fue un sub y baja por momentos, estuvo primero, retrocedió, estuvo primero, retrocedió, pero igualmente es un buen torneo, pensando en que cambia un poco el año calendario para la gente que está jugando el Pichito Latinoamérica, que debe terminar lo más alto, pero bueno, queda un torneo esta semana en Colombia, uno más en México y después la final y sacaba muchas posibilidades donde habrá que tirar los dados de nuevo. Sí, un torneo raro que fue interrumpido varias veces por la lluvia en Bucaramanga, finalmente Andrés Gallego fue el mejor argentino, necesitaba un buen resultado, venía con una temporada con muchos altibajos y bueno, como vos decís, los argentinos necesitan recuperar terreno en el Pichito Latinoamérica, pensando no solo que los primeros cinco van al Conferry Tour el año que viene, sino en este Pichito América que aparece el año que viene desde otra perspectiva y pensándolo, vemos que los mejores argentinos son Marco Montenegro en el nuevo lugar y Leandro Marín en el décimo primer lugar, después aparece Pochi Montenegro en el 18, Tula en el 21. Muy retrasados, o sea, tienen que sacar todo en estos torneos. Exactamente, como vos decís, quedan dos torneos regulares y después la final de los 60 mejores, así que veremos, me parece que son semanas para estar muy atentos a lo que hagan, porque su futuro se juega mucho en este mes que queda de Pichito Latinoamérica. Jaime logró el top 10, buen torneo para Juan Innova, debe ser el mejor resultado que tiene en su corta carrera como profesional, así que bueno, veremos, importantísimo y muy atentos nosotros a lo que hacen los chicos en las próximas semanas, que se están jugando sus últimas cartas para ver cómo es el 2023-2024 prácticamente, así que bueno. Si vos hablabas del Champions Tour, Ricardo González estábamos acá cuando consiguió su lugar para jugar allí, arrancó prendido fuego, porque la primera ronda de repente estaba 5 bajo par, parecía puntero, lo mostraba la tele, y bueno, lamentablemente pasó el corte, después el fin de semana dos vueltas sobre par, lo dejaron bastante lejos de Harrington y Stryker, Stryker terminó ganando en playoff, segundo major consecutivo para ese superjugador que tiene el Champions Tour, y bueno, pero Ricardo creo que sigue sumando experiencia, que me parece que es lo más válido, y en un momento sentirse en la primera ronda que vengo 5 menos al lado de todos estos monstruos, nada, le hizo muy bien. Sin dudas, y por último tenemos a Pulcini en un golfo universitario, lamentablemente se le escapó en la división 2 de las finales, se le escapó por equipo la posibilidad de ganar, una de las tarjetas, no me acuerdo cuál de sus compañeros, no fue buena y terminó sacando la diferencia, esa por golpes, no era match play hoyo por hoyo, así que quedó en el segundo puesto, igualmente para rescatarlo obviamente, ¿no? El equipo Oklahoma Christian University, División 2, llegó a la final, y Mateo Pulcini, Ezequiel Rodríguez Barri y Santiago Villarreal, los tres argentinos que participan de ese equipo, otra vez el año pasado habían salido campeones, este año salió en segundos, me parece que sigue el buen camino de estos tres chicos, Ezequiel Rodríguez Barri tuvo una gran temporada, ojo con él, es uno de los buenos proyectos que tenemos, y por parte de División 1, Arkansas arrancó bien, pero después se cayeron los chicos, el equipo que representa a Mateo Fernández Oliveira, segundo Oliva Pinto, Lozada, y Manu Lozada, y el peruano Julián Perico, otro gran jugador. Me parece que tuvieron, estaban con buenos objetivos, digamos, tenían ganas de llegar adelante, y lamentablemente no pudieron encadenar buenos resultados, no pasaron a la etapa de playoff, Mateo fue el único que completó las cuatro rondas del individual, que terminó ganándolo el brasileño Fred Biondi, este lunes por la noche, un brasileño que dio mucho que hablar en el LAC del año pasado en Dominicana, este año jugó bien, llegaba como candidato, arrancó más o menos, pero terminó muy bien, y el brasileño que ahora va a ganar, exención para el Conferry Tour, tiene una invitación al máster que hay que ver si la toma o no la toma, porque tiene que ser amateur hasta el año que viene. Bueno, tendrá que decidir. Tendrá que decidir, pero las oportunidades que se le abren a los chicos que juegan el golf universitario, me parece que son enormes, y uno las empieza a conocer, antes quizás no estaban tan visibles, entonces los chicos no sabían cuáles eran los distintos caminos, me parece que visibilizar esas opciones que tienen a través nuestro, a través de las redes, a través de todo lo que hacemos, me parece que es súper válido para los chicos que están empezando y que sepan, miren, hay un camino. Sin entrar mucho en detalle, estudio, preparación, un plan B, jugar con los mejores, en algunos casos. En condiciones increíbles. Todo hecho como un profesional, dedicándote a estudiar lo que tenés que estudiar y jugar al golf. Y todas las puertas, ahora el PGA Tour con el PGA Tour University, olvídense que es el camino, si uno tiene la posibilidad, es el camino, y no creo que haya forma de discutirlo eso. Así que bueno, atentos. Y por último, nada, tendremos una nota escuchando a los chicos, fue despedida de Mateo, de Oliva Pinto, y de Perico de la universidad, queda Manu Lozada ahí, manejando un poco la bandera, pero bueno, creo que es un resumen espectacular en la carrera, y en el golf universitario para estos chicos, y esperemos que lo que venga sea muy bueno. Si te parece, vamos a escuchar a Emiliano Grillo, el ganador de esta semana, que nos emocionó a todos, y que realmente nos puso muy contentos, y que obviamente marca un poco, el buen nivel del golf argentino en este momento, como lo decíamos, con Top 5 en todos los tours más importantes del PGA Tour. Sí, es, lo es todo para mí, trabajo, trabajo muy duro todo el año, noches por ahí sin dormir, noches que, por ahí se hacen un poco largas, pero lo vale la pena, vale la pena cada segundo, el esfuerzo de, de, de toda mi familia, tenemos un pequeño de 14 meses, que hace las cosas un poquito más difíciles, de lo que quisiéramos, pero es, es lo más divertido del mundo, así que, con ganas de, jugar la semana que viene de vuelta, sé que va a ser un, una semana larga, sé que voy a estar cansado, pero, pero con ganas de, de ir y jugar de lo mejor, y, y poder descansar la semana después de eso. Sí, obviamente un, un hoyo difícil el 72, no era lo que esperaba, sabía que, sabía que con un cuatro, cerraba el torneo, dos golpes adelante, venía viendo el tablero, sabía que, sabía que tenía dos swings por delante, que, que todavía tenía que ejecutarlos, y, y no se dio, no se dio, pero, pero bueno, así es el golf, cuando, por ahí cuando menos lo esperás, pegas el peor tiro de la semana, o, o quizás hubiese pegado dos tiros excelentes, y hubiese cerrado el torneo, y, hubiese sido distinto la historia, pero, pero nada, buenos tiros en los, en los hoyos de playoff, que me dieron el torneo, creo que, creo que las personas con las que uno está alrededor, son lo más importante, las personas que te apoyan, y que, que están ahí en las, en las malas sobre todo, hoy en día, hoy en día, es muy fácil tirar abajo a los deportistas, pero bueno, uno trata de, de todo ese barullo y murmullo, tratar de dejarlo atrás, y, y seguir adelante, y, y, y demostrar que, que uno puede. bueno, bueno, y el placer de estar con Juan y Gil, obviamente, saludarte, eh, la verdad que venimos de una, de un fin de semana con mucha acción, mucho golf, hace algunas semanas tuve un, desayuno, una comida con el señor Juan y Gil, con lo cual discutimos, eh, pensé que un desafío de golf, iba a ser. No, no me animaría nunca a jugar uno de los, mejores pegadores de que le veía la pelota de golf, no veía mucho, tenía un problema ahí, pero, le pegaba muy bien a la pelota, Juan y, nada, saludarte, siempre el placer, y que nos empieces a contar un poquito, hay muchos golfistas dando vuelta, hay mucho por hacer, y ya estaremos metiéndonos en los profesionales, pero quizás comenzar un poco con los amateurs. ¿Cómo andas, Luquitas, Marcos? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. sí, buenas charlas, en Pilarado, ¿no? Sí. Exactamente, aprovechando la lluvia. Exactamente. Todo el torneo. Bueno, no sé, o sea, sí, muchísimo golf este fin de semana, varios de los chicos amateurs, Mateo II y Manu, Mateo Fernando Oliveira, Olivia Pinto y Manuel Lozada, que juegan para Arkansas, jugaron Nationals, no pudieron entrar a los match, pero, nada, terminó siendo un buen año, o sea, entrando a Nationals para ellos y para su universidad, o sea, el año de Mateo claramente viene siendo muy bueno, segundo, por suerte, levantó al último, había tenido un bajón, y Manu está ahí, que termina de explotar o no, pero, pero bueno, pero está en el lugar indicado, por suerte. Valentina también jugó Nationals, jugó, más o menos, un poquito por debajo de su nivel, pero, pero bueno, pero bien. y después, bueno, lo que tenemos por delante, digamos, con los amateurs, es justamente la gira, la gira de verano estadounidense, nosotros le seguimos diciendo gira, está medio mal dicho, al principio, hace un tiempo atrás, cuando, cuando resurgió, cuando empezó a, todo esto del ranking mundial, y de que los, los, los buenos torneos se ponderaban distintos, y entonces necesitábamos que los chicos compitan a ese nivel, y por ahí cuando, cuando no era tan normal ir a college, por allá, por el 2013, por ahí, habíamos arrancado a, a hacer una gira, porque justamente nosotros, eh, los acompañamos, y entonces hacíamos una gira de verano, íbamos con dos o tres jugadores, y, bueno, y les armábamos nosotros la gira, ahora que, ahora que todos los chicos se fueron al college, que todos, o por lo menos los mejores, eh, y todos compiten allá en Estados Unidos, desde la AGE, le damos, eh, un, un apoyo, o sea, para, para que desde allá puedan jugar, y por supuesto que también bancando, eh, y ponderando también el ranking argentino, al primero, segundo, eh, del ranking argentino, eh, siempre teniendo en cuenta el ranking mundial también, porque, a los torneos de allá, entras por ranking mundial, eh, entonces, no cualquiera puede ir a esos torneos, pero bueno, ahí a los que están, uno, dos, tres del ranking argentino, también se les da un, se les da un apoyo para que puedan ir a jugar, eh, esos torneos amateurs, y bueno, eh, y ojalá les vaya bien, en general, tanto a hombres como a mujeres, o sea, la primera que compite es ahora, es ahora María Cabanillas, que juega a la quali del USGAR, creo que es, me pierdo con los casos, pero creo que es la semana que viene, que juega a la quali del USGAR, eh, así que bueno, nada, también, también se van a Europa, Joaco Ludueña, con Andy Jomba, un segundo, Olivia Pinto, se van, se van para Europa, Bichu va a jugar ahora en, en, en México, y después arranca toda la, toda la gira, así que, vamos a tener mucho golf a matar, eh, por delante del, del alto nivel, ¿no? Sorry, me meto ante Marcos para, eh, salvo Joaco Ludueña, todo lo que estás nombrando, son chicos que fueron por el lado de la universidad, eh, en el Café Las Chicas, Mateo, y Juan Chilo Obreiro, que también es otro que tiene esa posibilidad, tampoco fue. Bueno, pero el resto va por la universidad, y vimos esta semana, eh, lo que es el nivel de jugar al golf, más allá del plan B, que a uno le abre pasar por la universidad, jugar al golf con los mejores, que el golf universitario empezó a dar mucho más oportunidades, pensando en el camino después para profesionales. Es que, perdón, te corto, pero, pero, te redondeo básicamente lo que vos vas a decir, o sea, desde, desde la óptica de alto rendimiento, la universidad no es que te genere un plan B, es el plan A, que es jugar al golf. O sea, pasa que, o sea, vos te terminás de formar en la universidad, terminás de, terminás de ir a competir con los mejores, terminás a ver, terminás de, de ver realmente cuál es tu nivel al, al, en el mundo del golf. ¿Qué pasa? Que, encima, o sea, aparte de competir, y aparte de marcarte tu nivel, de alguna manera hoy, el mundo del golf, el PGA Tour y todo, o sea, se fue para el lado totalmente universitario. Es casi como un PGA latino, sin tener que invertir, o sea, es un PGA latino gratis. Una gran parte gratis, sí. Entonces, totalmente gratis, te diría, porque las universidades bancan toda esa competencia. Entonces... ¿Y cómo se hace para trabajar en los chicos que no están convencidos en dar ese paso al golf universitario? Yo creo que, o sea, todos los chicos que, por lo menos con nosotros, me parece que se, no sé si se nota, pero, es hablarles de esta manera, o sea, que entiendan de que, de que le estamos hablando con sinceridad, y mostrándole números. Después, por supuesto que las decisiones son de cada uno. Abel tomó la decisión de no ir a la universidad. ¿Qué hubiese pasado con Abel? No lo sé. O sea, nadie lo sabe. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? No lo sabemos. O sea, no sabemos. Gracias a Dios, Abel, hoy en día, está jugando un calendario completo con Ferri. Ojalá pueda salvar su tarjeta, hasta 80 creo. Ojalá pueda meterse dentro de los 60, salvar su tarjeta, y tener un tour para jugar el año que viene. Si no, con todo lo que está pasando con el PJ Tour, hay mucha gente que no sé qué va a hacer el año que viene, lamentablemente. O sea que, bueno, esa es otra charla, ¿no? Yo me refería más al plan B, en cuanto a lo que era estudiar, recibirte por otro lado, como camino alternativo, que en 10, 15 años vos digas, no voy a jugar más al golf, no es lo mío, y tengo una escapatoria. Era como algo sumado. En ese sentido, si vos sos, el golf te abre tantas puertas, tantas puertas, te da tantos contactos, te pone con tanta gente, de alguna manera, que tiene ciertas llegadas, o si querés, no sé si es la palabra poder, pero bueno, o sea, sí, poder, poder adquisitivo, o posibilidades, que de alguna manera, ese título tampoco es que, no sé, realmente, que hayan probado, que se hayan recibido, que hayan probado como golfistas, y que hoy estén haciendo otra cosa, mira, creo que no te podría nombrar ni uno. Ahora, que hayan ido a la universidad, y que hayan tomado la decisión, bueno, Matías, sí, hoy, pero no trabaja ni siquiera en su título, o sea, de vuelta, Bruno Búculo, pero Bruno Búculo, ¿se hizo pro? Me parece que no se hizo pro, por eso, hay un montón que van a... Pero vas a hacer la formación, y el título que haces, te prepara para otro aspecto, que es pegar a la pelota, y prepararte, o sea, es más que nada eso, hablo. Pero de vuelta, genial, pero en la preparación, es preparación para pegarle a la pelota, para estar formado, para tomar las mejores decisiones, como profesional de la pelota. Pegar a la pelota no es algo fácil, cuanto más preparado estés mentalmente, más hayas trabajado, seguramente vas a tener más posibilidades. también hay un montón de chicos, un montón de chicos, que se van a estudiar a Estados Unidos, que van a hacer una carrera como universitaria, que compiten en la parte universitaria, pero que ellos tienen totalmente tomada la decisión, de que ellos van a vivir de su título, y eso está buenísimo, porque de vuelta, o sea, te da las dos alternativas, te deja seguir jugando el golf, haces prácticamente gratis, o sea, una carrera universitaria en el exterior, o sea, es un montón de cosas muy positivas, pero de vuelta, en sentido y en la dirección de los chicos de alto rendimiento, es ir a Estados Unidos, pero la palabra nunca, o sea, nunca por lo menos nuestra palabra, no es nunca andate con un plan B, o sea, esto te va a generar un plan B, al revés, es el plan A, para que vos puedas jugar al golf. Está perfecto. Nos metemos en lo que fue más importante, por lo menos en cuanto a resultados del fin de semana, Emiliano Grillo, y un poco en la discusión que tuvimos, esa charla, porque no fue una discusión, aunque a mí me gusta discutir y mucho, hablábamos de quienes se mantienen mucho tiempo, y muchos rescataban, y yo escuchaba mucho, y yo decía, ganó de vuelta, segunda victoria, lo que le costó siete años, yo decía, wow, siete años se mantuvo en el primer nivel del mundo, jugó en la elite del golf siete años, en un momento tuvo chance de caer, pero siempre salía a jugar bien los torneos finales, lo que sea, pero siete años, que creo que lo más allá de la victoria, es lo que más rescato de Emiliano Grillo. Lo primero que se me viene a la cabeza es, porque a todos nos ha pasado, todo lo que estamos en el mundo del golf, también muchas veces, no sé, a mí pasa hasta con mis amigos, que me relacionan a mí con Emiliano, yo solamente tengo una buena relación con Emiliano, y nada más, pero muchas veces, muchas veces como que se subestimó a Emiliano, yo siempre digo lo mismo, o sea, nunca hay que subestimar al talento, al buen jugador, o sea, y más si tiene la posibilidad de clavar el TI, o sea, tiene la posibilidad de ganar, o sea, y tiene la posibilidad de estar ahí, por supuesto que después, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay días buenos, y hay días malos, o sea, cada uno de nosotros, en nuestras vidas, al deportista, el problema es que al deportista todo el tiempo le están poniendo un puntaje, o sea, y más al golfista, o sea, tiene un score, o sea, después de cada día malo, o cada día bueno, pero no deja de ser parte de la vida misma, entonces, es como que, digamos, me parece súper importante en ese sentido, de que Grillo, y probablemente vuelva a ganar en el Tour, no sé cuánto le va a llevar, pero probablemente pueda ganar, o sea, de vuelta, tiene todo para ganar, Exactamente, y de vuelta, y probablemente Goya pueda ganar en el Tour, y probablemente Augusto Núñez también pueda ganar en el Tour, están ahí, tienen el talento, entienden lo que hacen, son maduros, son profesionales, tienen el golf, bueno, alguna vuelta se les puede juntar todo, y pueden ganar, o sea, de vuelta, o sea, Tosti, creo que va a ganar en el Tour, o sea, se entiende, y bueno, y todos de alguna manera es como que, pueden tener ciertos bajones o no, pero, bueno, en qué momento, y bueno, esa es la parte difícil de nacer, digamos, y ya me voy de grillo, pero, pero en general de, de jugadores que, que por ahí tienen, una cosa es, es tener con qué, y otra cosa es no tener con qué, no, pero hay muchos jugadores que sí tienen con qué, y que bueno, lamentablemente, si nacieron del lado de acá de Argentina, la parte económica muchas veces les termina poniendo, les termina poniendo la mano encima, y no permitiéndoles prosperar en la carrera, o usar todas las oportunidades que quizás tienen que estallar, exactamente, digamos, pero bueno, vuelvo a grillo un poquito, generalmente no se lo puede ver tanto en pantalla, y la gente no tiene posibilidad de acceder a verlo Emiliano jugar, la semana pasada lo vimos mucho, porque estuvo protagonizando, pero vos que lo conoces un poco más, viéndolo y todo eso, ¿qué es lo mejor que tiene Emiliano, en cuanto a juego? ¿Cuál es el fuerte de Emiliano? No, y bueno, no hace, o sea, el que le gusta también un poco las estadísticas, si sigue las estadísticas, más o menos entiende lo que, lo que es Emiliano, Emiliano es, es top, pero cuando digo top, es top, top en serio, o sea, top, top, top groso, digamos, o sea, de los 20, de los 10, o sea, de los poquitos, de los poquitos, que realmente le pegan muy bien a la pelota, o sea, de ti a Green es, es, de vuelta, es parecido, es otro, es otra forma, pero es muy parecido a Tosti, digamos, o sea, es otra manera de jugar, es un, es un ball striker, Emiliano, o sea, es el, es el ejemplo perfecto de lo que, de lo que se determina ball striker, digamos, o sea, un pegador de pelota perfecto, que no significa que pegue muy fuerte, que no significa que sea súper explosivo, pero sí, es una persona que tiene como demasiado control de la pelota de ti a Green, ¿sí? O sea, pega demasiado bien a la pelota, o sea, top del mundo, o sea, es nivel Morikawa, digamos, o sea, para los que, para los que sí se ve mucho la tele, bueno, Morikawa es un ball striker, o sea, es probablemente el mejor ball striker del, del mundo hoy, bueno. 30 en total driving, en la estadística, o sea, que combina distancia con precisión. Exactamente. Puesto 30. Exactamente. Así es, eso, eso es Emiliano, y, y durante todas las semanas, hace, lo repite, o sea, durante todas las semanas, es así. Lamentablemente, a veces, eh, entiendo, y sin ser parte de su equipo, ni nada, simplemente de ver, y de, y de ver lo que, lo que pasa, evidentemente, a veces, el, el juego corto y el pad, a veces el juego corto, y a veces el pad, es como que le terminan, no, no le terminan de combinar, cuando se le juntan, cuando se le juntan las semanas, pasa esto, tenés un, un ganador en el PGA Tour, digamos. Quizás, vos en ese momento todavía no es profesional, de a poco te estabas metiendo en la parte de coaching, nosotros un poquito más, veíamos a estos chicos, crecer, en el caso de Emiliano, siendo muy chiquitito, yo no me acuerdo si vos con Ale Tosti, de muy chiquito también lo viste crecer como golfista, eh, a los 13 años le di mi primera clase, bueno, entonces ya estabas en la parte de coaching, son chicos que tienen ciertos carácteres, tienen una personalidad muy especial, son divinos, en el, en el, hemos estado mano a mano con ellos, y de muy chiquitos, pero son especiales, yo siempre decía ahí, yo cuando lo veo a Grillo, veo a un chico especial, y especial no, no habla mal de ser especial, lo mismo me pasa con Tosti, eh, hemos discutido con algunos en esos, esas mesas de café, que son, nada, vilas en un tipo especial, terminó siendo el monstruo que fue, y todos los que tienen, cierta, tienen cierta cosa especial, eh, tienen comparación, o los comparás un poquito, y los conoces a los dos, ¿ves algo parecido en ellos? sí, 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 obviamente, el problema en, en, en eso también es, el problema está de este otro lado, o sea, está en creer, de que todos tenemos que ser iguales, y la realidad que ellos tienen, realmente son especiales, pero porque tienen cosas especiales, o sea, eh, no sé, se me viene a la cabeza, por ahí, no sé, Maradona, o sea, cosas así, o sea, no te lo nombro Messi, no lo conozco, pero Messi pareciera que es como el estereotipo, el más normal, es el más normal de los especiales, el de ciclos especiales tiene algo malo, eh, eso está claro, 100%, o sea, pero es el como más terrenal, de alguna manera, es como, bueno, después la gente especial, y la gente que, los distintos, y bueno, sí, son distintos, o sea, y lo, lo que estaría mal es tratar de normalizarlos, no, que uno no quiere que siga haciendo, lo que se destacaron con especiales, así que no tiene problema, o sea, totalmente, eh, es más, muchas veces, y te digo, desde este lado de coaching y cosas, muchas veces les empezás a pedir a los jugadores, que tengan más carácter, que tengan, que, que se banquen más las situaciones, que no se, claro, exactamente, y es lo que, es lo que les sobra a todo, a todo este, o sea, no hacen, a, a Emi, no, te hace falta escucharlo, eh, responder las preguntas, o sea, y te das cuenta que es una persona, eh, totalmente, súper especial, o sea, que no, no, no hay dos iguales, y de vuelta, no está bien ni mal, él es así, él tiene sus formas, está bueno, y de alguna manera, bueno, nada, sí, sí, creo que, creo que tienen muchas cosas, muchas cosas en común, creo que el carácter, el carácter lo tienen en común, creo que de la forma que ellos se ven, y de la forma que confían en ellos, eh, pero realmente, eh, creo, creo que es muy, creo que es muy parecida, eh, confían más en ellos, que en cualquier cosa en el mundo, eh, y de alguna manera, también del, del buen, desde el buen lado, creo que, creo que tienen un, un ego tan grande, que les ayuda, de alguna manera, a mantener, y a mantener la confianza alta, aunque las cosas no vayan tan bien. Y un poco de eso vimos estas últimas semanas en Ale Tosti, que sabemos que trabaja con vos, eh, te sorprendió su adaptación tan rápido al Conferry Tour, sabías que iba a poder estar ahí, te sorprendió que haya jugado tan bien los dos torneos del PGA Tour, que tuvo la chance de jugar, eh, sabemos que tiene un talento enorme, Ale es un, no solo tiene distancia, sino que tiene un juego y una agresividad, que tienen pocos chicos, acá en Argentina, y lo ha demostrado todas estas últimas semanas, viene de dos Top 5 seguidos en el Conferry, eh, quizás esta semana, no sé, no charlamos con él, pero quizás se vio con muchas posibilidades de ganar, hay que ver cómo se manejan esas emociones, pero me parece que no sorprende el lugar donde está. Mirá, o sea, te lo, te lo resumo, el, Ale jugó, eh, tres torneos del PGA Tour, eh, si mal no recuerdo, o sea, me acuerdo de tres resultados por eso, pero, pero creo que fueron tres, o sea, antes, sí, fueron tres. Sanderson Farms el primero, y el segundo. Exactamente, en el Sanderson Farms, eh, fue segundo en Total Driving, eh, en México fue tercero en Total Driving, y la semana más importante, porque fue el Phil más importante que jugó en su vida, que fue en el Wells Fargo, fue número uno en Total Driving, o sea, eh, claramente, nos sorprende, o sea, Ale tiene, Ale tiene un potencial, tiene un potencial gigante, le pega el drive como, pocos, como pocos, o sea, te diría que, o sea, suena medio arrogante por ahí de mi parte, pero, eh, pero no, porque estoy hablando de él, le pega el drive mejor que Rory Mackie, o sea, porque tiene los tiros, o sea, pega la, la alta fuerte al draw, que pica en 325, o sea, y pega la, la baja, la baja al fade, digamos, o sea, que pica en 300, o sea, una baja al fade, entonces es como que, hablábamos el otro día con vos, que jugó con Cameron Young, la última de Wells Fargo, y Cameron Young va largo, y Ale estaba adelante, tranquilo. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo pegó adelante de Cameron Young, y más desde el fairway, o sea, es como, o sea, tiene un potencial, tiene un potencial gigante, eh, que de vuelta, o sea, hay un montón, hay un montón. Hay factores que después, claro, pero tiene herramientas para triunfar. Exactamente. Nada, en este momento, se le empezaron como a dar, a dar muchas cosas positivas, muchos buenos, de alguna manera, buenos manejos, y mucha más tranquilidad mental, y que, bueno, y que entonces está dejando de que su juego salga, y sí, o sea, y yo creo que va a ser cuestión, le costó ganar a Ale al principio, hasta le costó ganar como menor de 15, le costó ganar como menor de 18, le costó ganar como aficionado, le costó ganar como profesional, le costó ganar en el PGA Tour Latinoamérica, le costó, le, le, ahora jugó un, se puso un par de veces en la, en situación, en situación en el Conferry, va a ganar en el Conferry, y, le va a pasar lo mismo en el PGA Tour, o sea, porque, entiendo de que, entiendo, o sea, y Dios quiera, y ojalá, o sea, se va a dar las oportunidades, y el golf en algún momento se le va, se le va a unir, porque, porque tiene con qué. Por último, yo que ya nos está corriendo un poco el tiempo, dejamos para el último, a la dama, obviamente, que quizás tiene los condimentos distintos a los que, los chicos que nombramos, una chica que tuvo que trabajar muchísimo, que obviamente tiene la facilidad, estamos hablando de un nivel demasiado alto, como va a decir que, que le costaba en algunas situaciones, pero la trabajó, se acomodó, llegó al mejor nivel, en el Tour Europeo de Mujer, se habló de Maggie Zimmermacher, jugó juegos, está intentando empezar a forjar un camino en el Ladies PGA, contanos un poquito de Maggie. Bueno, Maggie está en un año difícil, o sea, es un año difícil, porque es como que salió de su caparazón, de su zona de confort. De su zona de confort. Exactamente, ella, ella en Europa estaba en una, estaba en una zona de confort, ella controlaba todo, y encima, era dueña de su calendario, Maggie, Maggie es una, o sea, los jugadores en general, para no hablar solamente de Maggie, de alguna manera, se conocen, o no, bueno, yo no sé, me voy a correr del lado del jugador, o sea, ya no más, digamos, pero se conocen, y entienden exactamente cuánto tienen que jugar, cuánto, en cuántas semanas seguidas pueden jugar, y en dónde hacen sus picos, básicamente. Y desde ahí, es donde vos armás los calendarios, en base a los torneos importantes, o en base a lo que vos, o sea, en donde vos ganás la plata fuerte del año. O sea, algunos, los que pueden jugar Major, obviamente, y pueden ganar los Majors, o sea, arman su calendario en base a, en torno a los Majors, otros arman su calendario en base a, a torneos un poco más chicos, pero que saben que el file, que el file es un poco más reducido, pero que entonces tienen que hacer pico en esos, en esos momentos, bueno, y así. Maggie era, es una jugadora que necesita jugar muchas semanas seguidas, o sea, Maggie generalmente, estar en juego, Maggie es una, es una chica que generalmente las primeras semanas de competencia, competencia les cuesta entrar en ritmo, a partir de la tercera semana es cuando mejor empieza a jugar, la quinta semana se picó generalmente, o sea, siempre pasa, siempre pasa lo mismo. A partir de la quinta semana ya es como que mantiene, y ya si juega ocho o nueve semanas seguidas, ya ahí, ya se cae, pues se muere, se muere, se cansa, ¿no? Pero, pero básicamente necesita jugar mucho tiempo seguido. Bueno, en el PJ Tour, en el PJ Tour, perdón, ella tiene una categoría que todavía no puede manejar su calendario, y entonces, bueno, nada, no, no ha podido tener tanto ritmo, y por eso te digo que es un año complicado y un año de transición. Ojalá ahora que va a poder jugar un par de torneos seguidos entre el PJ Tour en Estados Unidos, porque, por el rejafel que ahora entra, y porque si viene la parte importante del año con los majors en Europa, que ella entra por lo que hizo en Europa, digamos, va a tener ocho o nueve semanas seguidas de golf, bueno, ojalá vuelva su buen golf, y ojalá desde ahí también pueda salvar la tarjeta del PJ Tour, con esa categoría condicional que realmente no es nada fácil, lo sabemos y se sabe, pero bueno, es la apuesta, digamos. Bueno, cerramos Marcos, creo que tuvimos, le sacamos bastante el jugo a Juani. Buena charla de golf. Buena charla, fue más dura la del otro día, un poco más tranquila. No, mucho más, hey, mucho más dura, casi te levantás enojado en un momento. si iba ganando siempre la charla, ¿no? Así que nada, buenísimo, Juani, estaremos contándose durante más adelante. Gracias a ustedes por invitarme, y cuando quieran. Vamos a escuchar a los chicos de Arkansas, que se despedían de la universidad, en el caso de Mateo, y de Segundo Oliva Pinto, y de Perico, que se despiden, pero luego nos dejan a Lozada ahí trabajando en adelante, lo escuchamos a él, y seguimos disfrutando de nuestro podcast. Bueno, primero la noticia, ¿no? Sabes que, Emi Gris ha ganado. y pillen turo. No, no sabía, no sabía, ¿qué era? ¿qué era? Segundo, a ver, los mejores recuerdos que tenéis, de haber estado juntos todos estos años, ¿no? ¿Y de todo? Puedes contar lo que quieras, en serio. Tenemos varios muy buenos, que no se pueden contar, de los que se puede contar, te diría, llegar a la final de G6, ese es uno de mis mejores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí, yo creo que entrenar todos los días juntos, nos hizo muy fuertes, y, o sea, es muy difícil hablar ahorita. ¡Ah, gordito! ¡No, como te quiero! Dale, Teo, vos también te vas a hacer. O Teo, dale. A tú, otra vez. No, creo que, creo que lo que dijo un poco Juli, eh, es el modo, prueba el gordo, no, la cantidad de plata que nos sacamos, lo que apuntamos, lo que apuntamos, todos los partidos, todas las prácticas, todos los viajes. Teo perdió todo su plato, no, me gana un man. Las peladas que le metimos a esto. Gracias. No, pero, creo que el hecho de haber disfrutado el día a día con, con amigos de toda la vida fue, fue algo muy lindo, y, y nada, por suerte obviamente vamos a estar cerca el año que viene, y vamos a seguir siendo amigos para toda la vida, así que, eso fue. Vani, ¿qué es lo que has aprendido de todos estos? Nada, la verdad que, no se aprende nada. No, aprendí un montón, son tres grandes, grandes jugadores, y tres grandes personas, y, les voy a extrañar mucho, pero, hay que salir, cada uno va a salir en lo suyo, y nos vamos a encontrar más adelante, en las buenas, todos juntos como siempre. Bueno, lo que más, lo que más vais a echar de menos, cada uno de esto, de esta vida, porque ahora cambia, ¿no? El perdión. Todo lo que viene gratis, ahora toca pagar por todo. La beca, la beca está rica. Pero, no, o sea, todo lo que viene, todo lo que uno aprende, yo creo que, nos va a ir muy bien, como profesionales, y creo que Manuel, los dos años que le queda, le va a ir muy bien también. Claro, papi, ¿qué te crees? Yo siento que, o sea, lo que uno madura en la universidad, jugando, cinco años los dos, y hay cuatro, y él va para su cuarto también, y él va para su cuarto también, siento que, que uno aprende mucho, y, y, al principio, es difícil aceptarlo, pero cuando lo aceptas, mejora bastante, así que, pues, yo creo que, eso es lo que más nos vamos a llevar, para, para el gol profesional, y, no me sorprendería que, en unos años todos estemos en el PGA Tour, no me sorprendería para nada. Bueno, buenísimo, la verdad que tuvimos un programa con mucha, mucha noticias, mucha información, una buena, un buen recorrido con Juan, y contándonos un poquito, tanto de, de lo que fue la victoria de Miliano Grillo, lo que significa Miliano Grillo, lo que significa estar en el Tour, siendo, habiendo sido un gran profesional Juan, y obviamente, lo que es Ale Tosti. Creo que, tenemos un, tuvimos mucha información Marcos, y estuvo buenísimo, pero todavía tenemos actividad, y mucho para el fin, de semana, ¿no? Por suerte, estamos en la parte fuerte del año, con muchísima, acción en todo el mundo, los tres principales tours, de, en los que hay argentinos, tienen acción esta semana, el PGA Tour se juega, en, Murfield Village, en el campo de Jack Nicklaus, ahí el Memorial, un torneo espectacular, otro de los Elevated Events, esos de 20 millones de dólares. Ahí, te hago un, mi memoria de vuelta, ahí Emiliano tuvo, algunos buenos torneos, ¿o no? Tuvo buen, buen rendimiento allí, en Memorial, y son varios los argentinos, que han jugado bien, me acuerdo, el Piu jugó bien, el Pato jugó bien, es un campo que le, que hay que poner muy bien, la pelota es del T, una especialidad de Emiliano, y Emiliano con confianza, si no tiene las distracciones de la victoria, puede ser que tenga una buena actuación allí, en Memorial. El Conferry Tour juega en Rally, en Carolina del Norte, allí la banda habitual de jugadores, estará presente en un nuevo evento, esperando algunos, lo que será el próximo lunes, las finales de clasificación para el US Open, que se juega cerca de Carolina también, allí habrá varios, entre ellos Jorge Fernández Valdés, que logró la clasificación a las finales. Mientras que el Piu T, que hablábamos al principio, tiene su evento en Bogotá, allí se juega en Ruitoque, también esperando buenas actuaciones, campeones argentinos en Bogotá, hay varios, Mateo Carri ganó en ese campo, alguna vez que se jugó allí, en una de las primeras temporadas, así que ojalá, ojalá sigan llegando las victorias, muchísimos argentinos, más de 20 participando en Bogotá, en el anteúltimo evento de la temporada del Conferry Tour. Y gol femenino no tenemos, está de suplente Magui en Estados Unidos, bastante lejos, así que muy difícil de que pueda jugar, pero bueno, estaremos muy atentos entonces. Marcos, la mejor información, tuvimos la voz de protagonistas, vimos a los chicos de Arkansas, cerrando un ciclo, especialmente el de Mateo Fernando Oliveira y segundo Oliva Pinto, lo escuchamos a grillo, así que la verdad que estuvo buenísimo, ni hablar de haber conversado un poco con Juani Gil, quien trabaja en la asociación con el alto rendimiento. A todos ustedes el saludo de siempre, nos estaremos encontrando la semana que viene, como siempre les decimos, con toda la información, y obviamente la voz de los protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!